Muchas gracias Pistos por la sub Voy Pues vamos sin cura, ¿sabes? Ha puesto saco Sí ¿Cuántas balas traes, Jaime, un stack? Sí Vale Es que se van a grifear si le intentamos petar la puerta, ¿sabes? Vamos a esperar un poco Se escuchan moscas, ¿eh? Se ha pegado kill Se ha pegado kill Dale ¡Corre, Jaime! ¡Corre! Le da, grupo Yo no puedo darle más, ¿eh? Me quedan solo 20 balas 15 a mí Que le dé el Jaime, que tiene un stack Se pega kill, bro Y le entramos Dale, dale Dale, dale, dale ¡No! ¡Oh, qué cabrón! Pues abriro y si viene matarlo Que si abre Estoy deep Mejor no lo sabe ¿Sabes que le hemos roto la puerta? Voy a por cuatro saches Trae balas Vale Yo voy a aguantar aquí en la puerta Por lo que sea Ojalá no haya más puertas, tío No creo Ha puesto ahí la single rápido el tío Para poner una de chapica De tranqui Se ha pegado kill ¿Te imaginas que no tiene nada ahora? Pues tampoco me extrañaría nada Y por eso se ha pegado kill Ha dicho No me renta ni el arma Del viaje que me he pegado Guapísimo, chaval Mirad el resubido que está chulísimo Ha durado mucho el mini Madre mía Escuché la silla del mini Madre mía Ha durado mucho el mini Mirad Mirad por qué ha sido Mirad por qué ha sido Mirad por qué ha sido Mirad, mirad No estoy tocando el teclado Mirad por qué ha sido Tienes puesto el autor Mirad Mirad por qué ha sido Yo solo giro el ratón Mirad Tienes puesto el autor room Ya lo sé No, no el autor room ¿Por qué ha andado para atrás? Estás tú, ¿no? No sé si te veían, ¿no? Hola, amigo mío Elegante que lo que es Oh 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 Me ha gustado Ya había balas Ya había hasta la piedra, ¿eh? Sí, si esto lo podemos pillar Llevar los hornos, bro El armario me lo llevo A mí no me entra más nada, ¿eh? Ya está, vámonos Que queda el horno, bro No podéis pillar el horno Eso estoy pidiendo, mato No tengo madera No tengo madera Tampoco ¿Nadie tiene madera? No, no ¿Ni en la hoguera? En el armario hay mazo, bro No Oye, toma Se van a caer La mesa de investigación también Que no tenemos, ¿puedes? Tiro nueve de pólvora ¿Ya está, no? Eh, la cajica me la llevo, bro ¿Qué he hecho con el martillo? Lo he tirado, pero no sé dónde, bro Aquí Vámonos Pues me ha salido caro el mini Dios, qué asco, tío Es que me ha empezado a andar para atrás, tío ¡Eh! ¡Me mata! Muerto, muerto, muerto No levantáis, no Levanta lo Y yo tabulao, bro No me podía mover Me pensaba que estaba haciendo la graf Mira, venía crafteando Ayúdame, ayúdame a palar Vale, ya está Venía crafteando el piojoso, ¿eh? Es el mismo, ¿eh? Que ha rayado Sí, vive por aquí En esa casa de allá La tiene que vivir En esta, ¿verdad? Sí Pues mira Una puerta y pa' en tro Pero está en decay, bro Ah, entonces no, ¿eh? Madre mía, tío Qué pena lo del mini Tenemos sacos allí, ¿no? ¿Dónde? Tengo yo En ruina Vamos a comprar otro mini Hola, primico Hemos creado un TikTok Y estoy subiendo clips Y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla Y en la descripción del vídeo Estaría nice Que me dejarais un follow En TikTok Hola Voy a poner un saco Madre mía, bro ¿Cómo vamos, eh? Casa con campao No está mal La basecilla esta Pa' Tu embarcaderillo Tus doornetes Puedes poner otro aquí incluso Incluso se pueden poner dos y dos Bien puesto Está guay Se nota un montón, tío A veces las cosas que hace No lutea bien He matado a dos aquí ¿Y qué tienen? Van equipados, no lo sé Van con armas No sé qué arma llevan ¿Tenemos mini? Mira, dos motos picos y todo, bro Oh, ¿tenemos mini? Sí Pues ve a por él, bro Están volviendo los pavos ¿No te has podido pirar? No, habían venido en mini Y todo, bro ¿Están matados? Se van, se van en mini Se habían dejado el mini Fuera de la rap Qué pena, tío Es que no lo escuché, tío No lo escuché Eh, un dos por dos, Tore No, un dos por... Sí, un dos por dos Con dos plantas Pero tendrán garajes, ¿no? No sé, estoy viendo puertas dobles Por abajo abiertas Y arriba del techo Hay una puerta doble Pues puedo hacer Satchel, eh Deep, 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 deep ¿Le ha hecho deep? Sí, 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 sí Todo abierto, todo abierto Ven a por mí, Guille Ven a por mí Ah, una puerta doble ¿Me llevo Satchel? Llévate, tráete Sí, sí, sí A cerrar el bunker No, no es el bunker, no es el bunker Vale, 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 vale Guille, ven a por mí ¿Cuántos Satchel llevo? Es una puerta doble Sí Y una simple Vale, pues ocho Satchel Tengo que grafitarlo, eh ¿Cuántos son ellos, Jaime? Dos puertas, bro, dos puertas Vente ya, vente ya, vente ya Voy, 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 voy Cancelo Me llevo a Vincan, por si acaso Vale, vale, vale Guille, a ver, arrancando El mini en el techo Sí, ahí está construyendo Me da invalid Está subido, creo, eh No, no, no ha subido Va, va, vente, vente Muerto Corre, corre, corre Yo toco adelante Bro, 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 bro Bro, bro, bro Bro, bro Tírale Subido, vale Hay una que no se ha encendido, ¿no? Ya Si te metes ahí debajo No te mata Creo yo Pégate Vamo Las camas las tienen ahí, eh Yo me meto Y conforme eso Pongo a picar cama Venga Conforme Ya Vale, échale a otra puerta, bro Peto Estoy buscándomele Vale, puedo Bro, ¿me ayuda a romper esta caja? Eh Puerta de garaje Caya, caña, caña Si la pillamos abierta Me ponga Me pongo No, si Me voy a poner a picar Ponte tú ahí Está poniendo saco Sabe que estoy aquí o algo Está poniéndole saco al compi Están aquí todos los compos y todo, eh Si, baja, baja por los compos Yo le voy a petar a Jaime Porque va a esperar el cooldown, ¿sabes? Dale, dale Toma, Guille Primero pilla todas estas armas Tiene aire en el caballo, bro Cuarto Mira, en el cuerpo Te dejo las cosas, Guille Te dejo las cosas aquí Tú las vas pillando Ahora te subo las compas, ¿vale? Te subo las compas ahora Toma, te dejo por No te pongas cabrón Última, eh Puerta a la garaje ¡Oh, qué jalipudo! Armario abierto Limpio, listo, ¿vale? Sí, limpia Vale ¡Uh! Saco, eh Jaime, estoy cargando Saco Vale Pico, 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 saco Cubre Vea, estás craftando puertas, bro Pilla una puerta Píllame esta puerta ¿El doble o simple? ¿Simple? Doble Doble, doble, doble Vale Bro, level 3, eh No lo había visto Ya, ya, ya GG 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 Voy a construir, bro Dale, dale Pero, ¿qué hace? Le he ver dos aquí también En el este Pero, ¿qué hace, bro? Cubre, eh Sí Dejo Satchel y Vincan aquí Voy a construir ¿Cuál es su entrada? Esta, ¿no? Esta Ya no puede entrar, ¿no? Vale Y arriba Amplíalo Sí A eso voy, bro Aparta que es mini, Guille Va apartándolo para el lado contrario De donde yo construya Vale Ya lo puedes meter aquí los mini Mételo en esa esquina Madre mía, qué destrozo estamos haciendo en el serve hoy, bro Perfecto, bro Échalos para allá Que ahora voy a poner aquí una puerta Qué destrozo estamos haciendo Tengo, tengo una Madre mía, bro Toda la casa abierta Qué guapo Qué guapo No voy a poner nunca de esa puerta Y tier 3, ¿sabes? Polvorilla y azufre no tenían mucho, ¿no? Pero metal tienen bastante Y la caja de compost, ¿qué? Sí, sí Mira, trampillas que nos vienen bien Vaya caja de compost, chaval Pues ya está Arruina A reciclar Todo Todo Excepto las Excepto las 60 tuberías Todo, ¿eh? Todo No dejamos nada Bueno, los muelles Vale Los muelles Déjalos Lo demás todo, Jaime Todo Bueno, y la ropa Para hacernos ropita Todo lo que te dejo abajo Lo puedes ir cogiendo, bro Las tres líneas de abajo Las puedes reciclar, Jaime La tier 2 También recíclala, bro Y tú y yo, Guille Vamos a ir dando a viajar a casa Hostia, ya está muy lleno, Guille Vámonos ¿Vas lleno tú? ¿Vas lleno? Es que os tenías que llevar los dos mini, ¿eh? Jaime van dando Yo me voy para la ruta, ¿no? Con cuidadillo Nos pegarán una volada al levantar vuelo Porque has dejado esta para ver Nos llevan metados piedras ahí para metarle Sí Toma, al suelo Uno de ellos se había desconectado Y se ha vuelto a conectar Ahí, míralo Se va con su caballo, ¿o tú? Va a hacerse una base nueva Míralo En busca de un airdrop, va Ahora tenemos ahí la tier 3 ¿Vas a coger la tier 3? Sí, sí La llevo Estoy en casa ya Voy a poner aquí puertecicas de garaje Para un mini Es que me sube uno Lo mato Y veo que abren la otra puerta abajo Bajo Y no sé qué hacer Yo con el arma No tienen pinta Se han muy espabilado Han podido hacer mil cosas Para que no le quiten la base Y mira Vamos a ir la tier 3 aquí Voy a poner puertas de garaje arriba Antes de irnos aquí Que nos roba los mini O sea, los engranajes Los reciclados, Jaime Guárdalo Sí, llevo 22 Guárdalo, guárdalo ¿Todo? Sí, sí No van a hacer falta Vamos, que me voy a comer, loco Y los perros de todo Tienen que no esperarte Con la puerta de garaje ¿Qué me va a comer? Pero, bro Es que es tonto Cierra la puerta de garaje Intenta matarme Pero, bro Con la puerta abierta Le cosió la cabeza Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo